Sergio Romina, que va a descender con nosotros. Sergio Romina, ¿cómo está? Con poca gana de hablar, pero bueno, fíjame. Agradecido por esta actitud. Bueno, ¿sensaciones? No, bueno, las sensaciones no son milas, es la realidad. En 40 días de estar en un club, tener que irte, no está bueno. Pero bueno, es lo que es la realidad. ¿Por qué van a salir? ¿Sensaciones de la dirigencia? Sí, antes de que el equipo no ha funcionado, en estos partidos que hemos dirigido, no le pudimos encontrar la vuelta. Después, por más explicaciones que te den, no tiene sentido. 40 días, una semana sola larga. Pero bueno, tampoco tenía argumentos yo de lo que mostraba, o lo que ha mostrado el equipo dentro de la cancha, como para poder sostener el tema de, o tener una defensa. La realidad, obvio, obvio que sí. Pero bueno, cuando te pican el boleto es difícil. Cuando no te quieren en un lugar, por más que uno quiera seguir, o las charlas que tenga con los jugadores, que toman decisiones, toman decisiones. Sergio, ¿y vos te sentiste respaldado por los jugadores? En el día a día, sí, hemos trabajado bien, con mucha dedicación de todo, de parte de cada uno de los integrantes, con mucho respeto hacia el cuerpo técnico. Los días de partida el equipo no funcionó. Entonces, cuando no funciona el equipo, obviamente que siempre el que paga los platos, el director técnico es su cuerpo técnico. Pero después, desde el tiempo que estuvimos en esta parte, una experiencia rica para nosotros, para mí en lo personal nos va a hacer crecer y sacar conclusiones de las cosas malas cuando uno más aprende. Pero después, en el lado de los jugadores, nada que reprocharle a ninguno, porque siempre se han manejado con respeto, siempre han entrenado, siempre han estado aquí en el cañón. Y esto, bueno, tú lo agarré al equipo en un mal momento anímico, con pocos objetivos por delante, con rendimientos individuales que no estaban en su mejor nivel, y bueno, pago en consecuencia el funcionamiento del equipo. ¿Es que hoy pasa más por lo mental que por otra cosa? Sí, pasa por volver a que cada uno vuelva a hacerlo después, como individualmente, y eso va a hacer crecer el equipo en lo colectivo. No, 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 no pasa por el tema de la gente. La gente se revierte con rendimiento y resultados. De adelante, afuera, se traslada las cosas. El equipo no funcionó, es la realidad. Bueno, pasa lo que pasa. ¿Estaba a hablar con la dirigente? ¿Estaba a hablar con otra cosa? Digamos, otro concepto de los futbolísticos, de los futbolísticos, obviamente que sí. Cuando ve el plantel que tiene el equipo, obviamente que uno no pensaba que pase esto. era la realidad. Era más pesimista pensaba que dure tan poco esto, que el equipo se ha tenido. Y que esto me haya tenido. ¿Por qué? Es así. No me imaginaba ni llegado. Y en este aspecto, ¿por qué crees que no funcionaron las cosas? No, bueno, yo creo que el objetivo más grande del equipo era la Copa, se quedó afuera. El objetivo más corto de la Copa Argentina se quedó afuera. El campeonato estaba lejos. Entonces, bueno, los rendimientos individuales que han bajado y que nosotros no los pudimos volver a potenciar o que vuelvan a ser los jugadores que fueron. Entonces, eso va repercutiendo. Va repercutiendo. Bueno, no ayudó al funcionamiento del equipo, ¿no? Después, obviamente, autocrítica uno tendrá que hacer, que no hará puertas adentro. Y decir, bueno, hoy día de hoy el lunes, si puede haber hecho, puede haber hecho el otro. Creo que nos vamos tranquilos desde lo que le dimos cada día que nos va a hacer. Desde el profesionalismo que nos dedicamos. Lo que le dimos a los jugadores. Bueno, le pueden preguntar a ellos que ya dan mejor decirles las cosas. ¿Con la dirigencia cómo terminaste, Sergio? ¿La decisión? ¿La decisión puede decir una decisión? ¿Qué es Silencio? ¿Estás empujando a tomar las decisiones? ¿Qué es Silencio? No te quieren en un lugar. Me están empujando. Uno no tiene orgullo, no hay cabezadura, no me ato un contrato. Uno viene a trabajar y quiere pasarla bien en el lugar de trabajo. Como todos, como en el ámbito de ustedes, en cualquier ámbito, cuando se pierde la confianza, te pican el boleto, no es fácil. Si los dirigentes ayer te dijeron esto no va a van. No es todo tan lineal. Las cosas no son tan lineales. Las cosas no son tan lineales. ¿Pero con la decisión de venir? Obvio que sí, obvio que sí. ¿Cuándo te sentiste que por ahí se podía dar esto? Porque sé que, por ejemplo, en la última semana estuvo el presidente acá en un entrenamiento el domingo. ¿Cuándo sentiste vos que con ahí ya la mano quizás la tenés? Porque el boleto estaba ahí a punto de picar. Sí, bueno. ¿Domingo? El domingo. Bueno, la palabra de Sergio Rondina despidiéndose de los futbolistas y hablando con la prensa, dando los motivos. La verdad que una charla muy interesante. El ex entrenador de Colón, Sergio Rondina, después de pedirse y esto último, ¿no? Es su relación con la dirigencia y ese silencio que un poco dijo todo. Sí, dejó dos o tres cositas. Primero, no tenía ganas de hablar, pero bajó igual. Eso hay que destacar. Porque en situaciones así, te haya ido mal o bien, vos dijiste, pongo la cara y hablo. Segundo, algo del hecho en la semana entrenaba muy bien pero llegaba la hora del partido y cuando le preguntaron por los jugadores si se sintió respaldado, claramente dio a entender que en el funcionamiento o en la cancha no mostraban lo que habían propuesto como práctica durante la semana y después claramente hizo ese silencio cuando le preguntaron por los directivos y dijo y cuando te están empujando cuando te pican el ticket ya te están diciendo que te tenés que ir. ¿Y para qué te vas a quedar? Esas serían las claves más o menos de la charla, Julián. Sí, y después lo que pasó es que se llevaron a previo al partido contra Central Córdoba, la visita del presidente, los ánimos no eran los mejores y el DT sentía que los jugadores en cierta manera no le estaban respondiendo, que algo, él presentía de que contra Central Córdoba podría ser su último partido más allá de las fuerzas que tenía para revertir la situación, pero él, desde su experiencia, por los resultados que no se le estaba dando, por cómo veía el equipo, que estaba realmente muy mal, deportivamente ni hablar, él ya venía manejando esta situación y bueno, después la charla con la dirigencia donde obviamente le dijeron que no sigan en su cargo, entonces como el que termina de confirmarlo, ¿no? Y por ahí iba manejando la información al respecto por los dichos de Rondina que esto lo venía observando, ¿no? De Rondina de que ante un nuevo mal resultado era muy difícil y continuó en su cargo. Gracias, Nat. Nat, está en la otra línea con la...